Cuando alguna pena me atormenta el alma Yo busco la calma pensando en tu amor Cuando alguna pena me atormenta el alma Yo busco la calma pensando en tu amor Solo el recuerdo y la lloranza Le dan confianza a mi corazón Solo el recuerdo y la lloranza Le dan confianza a mi corazón Será que el tiempo me ha demostrado Que en mi a tu lado soy muy feliz Si no tuviera yo tu cariño No habría motivo para vivir A ver eso ahorita cuídalos Yo te juro vida que estando a tu lado Tengo todo aquello que un día soñé Yo te juro vida que estando a tu lado Tengo todo aquello que un día soñé Yo no podría por un instante Vivir distante de tu querer Yo no podría por un instante Vivir distante de tu querer Será que el tiempo me ha demostrado Que en mi a tu lado soy muy feliz Si no tuviera yo tu cariño No habría motivo para vivir Para los presentes en esta ocasión Me traigo un regalo con mucha humildad Para los presentes en esta ocasión Para los presentes en esta ocasión Me traigo un regalo con mucha humildad Que se te vuelve a perdón de manos Como cuyanos por su amistad Que se te vuelve a perdón de manos Como cuyanos por su amistad Será que el tiempo me ha demostrado Que en mi a tu lado soy muy feliz Si no tuviera yo tu cariño No habría motivo para vivir Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias